Vamos a ver los tickets Pues nada, nos dirigimos a la faja de las flores A ver Voy a acabar el bus allá atrás, nos voy a dejar la brega nordesa Ya veremos dónde dormimos hoy, porque todavía no tengo claro hasta dónde voy a llegar Así que por qué no, pues irá bien, no El primer tramo de la faja de las flores, bueno, hasta llegar a las fajas de las flores Al principio es por un bosquecito, como podéis ver, se ha pegado la sombra Y luego ya veremos el tozal de mayo de frente, imponente Todavía quedará un ratillo, sí Así que poco a poco 56 minutos por el bosque 415 metros de desnivel 3,80 kilómetros Tenemos ahí El tozal del mayo, impresionante Desde aquí parece inexpugnable Una pedazo mole Impresionante Vamos poco a poco pidiendo altura 600 metros de desnivel ya Ahí está el tozal de mayo Más cerca Ya ha llegado el mítico desvío 700 metros de desnivel, 2 horas, 5 kilómetros y medio Esta vez lo voy a hacer por la fajeta Porque la otra vez fui por las clavijas A ver, a ver cómo es la zona esta A ver, aunque sea un poco más largo se supone Pero bueno, da igual Ya veis, eh Una pena que no cura nada el viento hoy, eh Se ha echado de menos una brisilla Y que tiene la cara ahí bien Senderito con abismo Aquí vemos la caída Pero bueno, para hacerte por aquí lo tienes que hacer muy mal Acá han puesto aquí una cadena Bueno, pasamanos para asegurarse si eso, si vértigo o algo Aunque bueno, se va bien, eh No hay problema Es un camino muy ancho Las paredes de enfrente impresionantes Yo creo que está más guapo este camino, eh Que el de las clavijas Tras una serie de trepadas ya estaría a fajeta Ahora ya parece que es caminillo También he encontrado con las famosas Edalways Ahí tenemos unas poquillas ¿Por ahí alguna más? Tras tres horas y 45 1145 metros de desnivel Y 7,61 kilómetros Ya ha llegado Ahí tenemos la entrada Espectacular Medio kilómetros en la mochila Da miedo, eh Parece que se puede encarar en cualquier momento Curiosa piedra esta, eh A ver ¿Cuánto tiempo llevará aquí? Sí, sí Pues la faja que entera creo que son Tres kilómetros Tres kilómetros lleva recorrerlo Lo que pasa es que claro Es bastante... No hay desnivel casi Entonces se hace bastante ameno Eso sí, la subida Los mil címetros de desnivel hasta aquí arriba Son intensos, eh Y se me ha hecho muy duro Más que nada también por la mochila Eso, uff Nada, esto Esto es una ruta para hacer Una de hacer la vida al menos Si no habéis venido Tenéis que venir Porque es un espectáculo Venimos de ahí Ahí está la tía tumbada La tía sigue por ahí Más Y luego da la vuelta Y la tía sigue más Viva cinco estrellas Pues aquí finaliza la faja de las flores En total llevo 11,30 kilómetros Cuatro horas y cincuenta y tres Y aquí al final Está el... Todos los montes poderosos de Ordesa Los tres miles Impresionante, eh Tendría pensado en igual ir a dormir Cerca a la brecha Pero igual me la estoy flipando, eh Porque con la reventada que llevo ya No sé si vaya a estar arriba, eh Voy a descansar un poco por aquí Es un espectáculo Estoy viendo gente por ahí subiendo Hasta ahí la brecha Este segundo los hitos Voy a llegar hasta ahí Que estoy viendo como un palo Y luego ya subiré por donde más la gente Supongo que por ahí se podrá Voy por la sendilla Este es el palo del que hablaba Sabimos Parece que la cosa pinta bien Está ahí arriba la brecha He llegado al llano este que se veía desde... Donde estaba la faja Y nada, ahora ahí camino Y hay gente ahí arriba Así que... Bien, bien Estoy hasta por ir al refugio Se la va a desapillar agua Agua fría o algo Uf, porque es que la tengo caliente Y tengo ya una sed Aquí una trepadilla No es muy difícil Pero claro Con el peso en la mochila Al final Se me hace jodido por el peso Sigo viendo senda por ahí Está todo más seco Buah Sabéis que me suena que por aquí había lagos Incluso que la gente cogía agua Pero qué va, chaval Está la cosa fatal, eh Ahora son las seis de la tarde Bueno, cada cuatro horas tengo luz Así que yo creo que llego para arriba Ahí está el primer 3.000 Primer objetivo Y ya creo que para mañana Unos látiles que me dijo Efe que llevara Claro, energía, pues nada Son buenos 1.540 metros de desnivel Siete horas y media No creo que quede mucho Una de ahorita, 20 minutos A ver si están los vivaxes Esos que están ahí al lado Libres Sería la hostia Ya casi lo tengo 8 horas y 25 Llego 1.700 metros de desnivel Hay mucho movimiento por ahí arriba Yo creo que están todos ocupados Los vivaxes Estaban todos los buenos ocupados Así que Me toca este Igual Pues para una persona Y mañana para ahí El primer objetivo Y lo tenemos Enfrente Ya lo tengo montado Lomo con picos Nada otro mundo Y luego me comeré un par de estos Un par de galenas Y con eso yo creo que lo tengo Siete menos 20 Ya se ha todo recogido Así que nada Tocámonos en marcha Al paso de los sarrios Aquí está la famosa cadena El paso de los sarrios La brecha ya la hemos dejado allí Bueno, a ver, caída tampoco hay tanta Lo que va a salir claro Esto yo creo que con hielo, nieve La cosa se tiene que poner peligrosa Veamos Acaba ahí Creo que esa es una de las cuevas por las que se accede también a la cima Porque he visto algún vídeo Que suben ahí por una especie de agujero Túnel En la montaña Ya vamos a ver que ahí está este viva Y vamos Ni me lo pienso Ahora tengo que subir por aquí arriba el casco Pongo que volver atrás a bajar Ahí están subiendo Creo que ya se lo tengo Aquí habría que usar un poco las manos Pero bueno, no es fácil No sería ninguna complicación subir aquí A ver si no queda mucho Y luego nos dirigimos a toda la zona de allí Aquí está el siguiente de la torre Está por una chimenea que hay ahí Estamos aquí ando Aquí ando Subida un poco incómoda Desde la piedra suelta Y ahora vemos Para atrás El casco lo que he mostrado ya bastante atrás Ha tocado subir por aquí arriba Por la de Marcuare Vamos allí Y estoy allí la cascada de lo grande impresionante Esto es un espectáculo, de verdad Vemos la torre que ya la dejó atrás Y la cascada de Gaberní con el circo Pensaba que estaba más cerca Pero estaba tomando por culo Vaya caminata Vaya molecillas Ahí tenemos un monte perdido Enfrente Pasa que el sol rompe todo No deja ver bien Este creo que es el glaciar de la espalda Tengo que bajar aquí abajo Voy a ponerle la venta para arriba Aquí ando siguiendo hitos En un laberinto infernal No sé por dónde se atacará la cumbre esta Yo creo que es esa de aquí arriba Igual es así y hay que bordearlo Luego hago alguna cosa Entonces hay que bordearlas Yo sigo los hitos y se va viendo Pero toca trebar por aquí creo Es así el único sitio que he visto factible Porque hasta allá al fondo no me voy a marchar Y está casi el cilindro ahí Así que tiene que ser por aquí Así es la única zona que veo así Bastante asequible entre lo que cabe Así que nada Por aquí Subiré para arriba Aquí hay como pequeños hitos Así que me tranquilizo un poco más A ver que bueno Al principio sí parece que es por aquí Aquí vemos Espectacular la reventada que llevo La zona no apta para la gente con vértigo Hay aquí caída pero caída mortal Pum Está por culo Por un sendero que es bastante estrechillo Pues la zona esta que acabo de subir Yo creo que hasta el momento La más peligrosa de todo el recorrido Pero vamos Sin lugar a duda Era como una especie de terrazas Se iba subiendo a terrazas estrechas Pero claro es que había una caída Pero estaba ahí mismo O sea que un resbalón o cualquier mierda O un desmayo Y te vas a tomar por culo Creo que tengo aquí ya La espalda Ahí detrás mío está el cilindro El perdido Y luego yo creo que aquí este es otro Ya los de Como se Los de picos de la cascada Creo que son tres Cuatro horitas más o menos yo Desde la brecha de Rolando Y tan mal La espalda de Marboré Venimos de a tomar por culo Venimos de allí Se ve un poco creo que de la brecha Y ahora mira Lo que queda ya no es tanto Porque Aquí hay cuatro o tres miles Pero es que están Los tres seguidos de la cascada Y luego el último es el Marboré O sea que yo creo que estos van fáciles Van rápidos Pum Así que bien, bien En total En dos días ya Son dos mil seiscientos metros de desnivel Veintiún kilómetros Y han dado doce horas y cuarenta minutos Impersonante, eh Esperaba más gente por aquí Porque no se Al ver como que tanta gente Por todos los sitios Espectáculo, eh Pico de la cascada Vale, aquí hay una caída Impresionante, chaval Pero qué altura tiene eso, eh Joder Hay que salvar aquí Como una especie de chimenea Ah, y la alta central Pico central de la cascada Hay un helicóptero en el cilindro Ha parado en el cilindro En un helicóptero No sé qué habrá pasado Aquí tenemos las trepadas finales Al último pico de la cascada ¿Qué tal? Parecen durillas, eh Mucho agarre y tal Teniendo en cuenta Que voy con el palo Hay una mochila que pesa como muerto Fácil Sí Hoy te lo pico a la cascada Marbore Allá vamos Vemos de ahí, impresionante Hola Bueno, ahí tenemos el cilindro Tirando para Gorif Que la verdad El chico de aquí arriba Me ha dicho Más o menos por donde se iba A ver si no tengo problemas Hasta ahí la subida directa al cilindro Por el lado que no es el lago El lado Vaya rompe piernas Se tiene pinta el chaval Subir hasta ahí Tiene que ser una locura Por aquí Ya me sitúo Baja a la gorif más o menos Había un momento que estaba perdido No había hitos ni nada Ahí está, la escupidera Y la ciudad de piedra Yo creo que salgo sobre la ciudad de piedra O así Ahora mismo Ahí veo un caminito ya Veo gente bajando Muy bien, muy bien Como se nota que es la subida al perdido La normal, ¿eh? Un mil personas Chaval Ahí arriba ¡Mil! Están tapando, ¿eh? De los montes que vengo Teniendo suerte Ahí está Gorif Con un millón de personas Más o menos Cae poquísima agua Muy, muy poca Ya estaría La reventada ha sido intensa Según el reloj 3.800 metros de desnivel 41,86 kilómetros 20 horas Sin contar La Dormir No queda nada De ayer La ruina Son su adición Ese miserable rojo Está lleno de hilo De presencia Algunas cumbres Pueden ser sudor La gente no ve En las ciudades Tiemblan sus salones Te me cae un día El viejo bello Y le clave su Baila 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 en las tinieblas Baila 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 con su dolor Baila 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 Recuerda su alma Baila Baila Aborita su rencón Es amor